Mira, ayer le dimos a conocer que el menor que resultó herido en la explosión de una vivienda en el fraccionamiento a Rayanes de Gómez Palacio había sido trasladado a Galveston, Texas. Sin embargo, hoy informamos que el pequeño falleció. Nos enlazamos con mi compañera Lucero Sánchez, que nos tiene los detalles de esta tan lamentable noticia de lo ocurrido. Lucero, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, lamentablemente a las pocas horas de haber sido trasladado por una ambulancia aérea a lo que es la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, para la atención médica de especialidad. En apoyo con la fundación Micho y Mau, la noche de este jueves, falleció el pequeño Alejandro, de dos años, quien sufrió severas quemaduras junto con su madre al explotar una vivienda del fraccionamiento Los Arrayanes al norte de la ciudad de Gómez Palacio. El pequeño, cabe recordar, dejó la Uclínica 71 en estado grave, pero estable durante la mañana de este jueves para ser trasladado en una ambulancia aérea al vecino país del norte, acompañado por su abuela. Lamentablemente, las graves lesiones que presentaba cobraron su vida y falleció durante la noche de este jueves. Cabe señalar que la madre del pequeño, María Auxiliadora, de 23 años de edad, aún permanece internada en la Unidad de Especialidades Médicas número 71 del INSS en Torreón, en estado crítico, al presentar quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte del cuerpo y que la mantienen prácticamente hospitalizada en esta unidad médica. Es importante señalar que los restos del pequeño serán trasladados al municipio de Gómez Palacio en las próximas horas, aún se desconoce cómo serían los trámites a ejecutar por parte de la familia para que el pequeño, los restos del pequeño, regresen a su ciudad natal. Es importante también recordar que el pasado miércoles 28 de junio, minutos después de las 11 de la noche, un fuerte estruendo al interior de la cerrada del Roble, alentó a los vecinos que se movilizaron para brindar los primeros auxilios a la joven madre y al pequeño, quienes fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y trasladados para su atención médica a la Clínica del Figuero Social. Lamentablemente, tras luchar durante más de una semana, el pequeño de dos años de edad pereció a causa de las graves lesiones. Hay que recordar que esta vivienda presentó acumulación de gas, llegó la joven madre con su pequeño y al abrir la puerta y encender la luz, pues prácticamente se registró la explosión con los resultados fatales ya reportados en las últimas horas, Ruth. Así es, Lucero, pues muy lamentable, la atención fue a la brevedad, de inmediato se da esta conexión con la Fundación Mishuimau, pues se hizo todo lo posible para que el pequeñito fuese bien atendido allá en Galveston, Texas, desafortunadamente no soportó lo ocurrido, fue algo, fueron estas quemaduras severas, graves, serias, lo que desafortunadamente llevó a este desenlace. Muy triste que no se haya podido hacer nada por este pequeñito. Y bueno, pues Lucero, te agradecemos la información que nos has brindado hasta el momento. Y seguimos al pendiente con más detalles, incluso pues la madre continuó hospitalizada y pues esperan que se recupere. Muchísimas gracias, Lucero, buenas tardes. Muy buenas tardes.